Hoy es martes de noticias y les tengo ya los detalles de la llegada a México del LG G Flex. Hablaremos también de las características principales del Oppo Find 7 que ya fue presentado en China. Ya tenemos aquí en paréntesis un Oppo N1, les hablaré también de las 5 cualidades de este teléfono y del comercial con el que Samsung se burla abiertamente del iPad, del Kindle y de la Surface. Soy Benja Ortega y con esto, abrimos paréntesis. Asistimos a la presentación del LG G Flex en México, donde por fin se revelaron los detalles de la fecha de llegada a nuestro país, así como el precio de este teléfono. Vamos con mi alter ego Ñoño hasta el papalote Museo del Niño, donde fue esta presentación. Pantalla curva de 6 pulgadas, flexible, carcasa capaz de autorrecanerarse para borrar rayones y una batería también flexible de 3.500 mAh. ¿Nos faltaba saber algo más del nuevo LG G Flex? Por supuesto que sí, y eso es el precio y la fecha oficial de llegada a México. El teléfono va a tener un precio en prepago, o sea, en Amigo Kit, por ejemplo, de $14,999 pesos. Es uno de los teléfonos con el precio más alto que ha llegado a México y va a estar en todos los centros de atención y servicio a clientes de Telcel, porque es un teléfono en exclusiva de este carrier, a partir del 11 de abril. La verdad, el hecho de que la pantalla sea curva y flexible está increíble. Sin embargo, el teléfono sí está cariñoso y el hecho de que la pantalla no sea Full HD no nos hizo sentido. La semana pasada estuvo caliente en cuanto a celulares porque también fue presentado el Oppo Find 7, pero en China este teléfono tenía mucha expectativa detrás. Principalmente por dos razones. La primera de ellas es su pantalla de 5.5 pulgadas con resolución Quad HD y protegida por Gorilla Glass 3, además de su cámara que es capaz de generar imágenes de 50 megapíxeles. Para lo que sea que queramos imágenes de 50 megapíxeles. El Oppo Find 7 también tiene buenas características internas, como el nuevo procesador Qualcomm Snapdragon 801 que corre a 2.5 GHz, además de 3 GB de memoria RAM y hasta 32 de almacenamiento interno, con posibilidades de extenderlo mediante tarjetas microSD de hasta 128 GB. Parte de su atractivo es que tiene una batería de 3000 mAh, que tiene una tecnología con la cual se puede cargar hasta el 75% de su capacidad en solo 30 minutos. Esperemos que la descarga no sea tan rápida. Todo esto por el nada despreciable precio de $600 U-Course. Y ya tenemos en nuestras oficinas el Oppo N1 para continuar con esta marca china. Y aunque es chino y ustedes no lo crean. Nuestras primeras impresiones son bastante favorables y aquí están las 5 características que más nos han gustado de este teléfono. En quinto lugar está ColorOS, que es la personalización de Android de la marca china y con la cual puedes interactuar mucho mejor con el teléfono. Por ejemplo, es tan sencillo como que pases 3 dedos por la pantalla para hacer un screenshot. En cuarto lugar también está parte de las funciones de ColorOS, gracias a las cuales deslizando tu dedo por la pantalla vas a poder acceder a algunas funciones de forma directa. En tercer lugar está el O-Touch, que es un panel táctil trasero que es una especie de trackpad que además de que no se ve, lo mejor es que funciona bastante bien para hacer scroll cuando estás navegando en tus redes sociales o en internet. En segundo lugar está el accesorio O-Click que viene dentro de la caja y que se conecta por Bluetooth y funciona para cuatro cosas. En primer lugar es un localizador del teléfono, en segundo lugar es un disparador a distancia para la cámara, también funciona como alarma antirrobo y la cuarta función es que sirve como una extensión para tus notificaciones. Y en primer lugar y una de las mejores características de este teléfono es su cámara de 13 megapíxeles. Sí, ya sabemos que hay muchas cámaras de 13 megapíxeles, pero lo mejor de esta es que puede girar para convertirse en la cámara frontal y además tiene muchas funciones exclusivas y un editor de foto que sirve y hace sus funciones bastante bien. Y hablando de cámaras frontales que pueden hacer muy buenos selfies, la verdad es que sí les quiero agradecer que no me trolearan tanto con el ridículo que hice la semana pasada. Y bueno, gracias a todos por sus comentarios, si quieren que hagamos más de ese tipo de cosas, pues mándenos ideas, aquí comenten y díganos qué quieren que hagamos. Y bueno, recuerden que el que se ríe se lleva y eso es justo lo que está haciendo Samsung con el nuevo comercial para sus tablets versión Pro, porque se burla abiertamente del iPad, de la tablet Surface y del Kindle. Así que si no lo han visto, aquí les dejamos un fragmento. Eso fue todo por esta semana. Si les gustó, denle like y compartan. Y si no les gustó, también compartan, no digan nada y atorren a sus amigos. Yo soy Benja Ortega, los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Los dejo con el Vine de la semana y con esto cerramos paréntesis. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas estos otros que tenemos para ti. Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Google+.